Bueno, seguimos con más informaciones. La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones afirmó que es un mito la información de las excesivas ganancias que obtienen esas empresas. Francisco Medrano está en directo desde el Congreso Nacional con los detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. La Ejecutiva Empresarial indicó que es un error afirmar que las AFP cobran el 30% de los fondos de pensiones. Kirsis Jaques dijo que las administradoras de fondos de pensiones obtienen el 30% del excedente de la rentabilidad sobre las tasas de depósitos de los bancos. Kirsis Jaques fue invitada por la Comisión de la Cámara de Diputados que fue apoderada para indagar sobre las ganancias que obtienen las administradoras de fondos de pensiones. Lo que significa que cuanto más alta es la rentabilidad de los fondos respecto a la TIP o la tasa promedio ponderada de la banca, en ese marge participa las AFP. Vamos a explicar qué ha pasado en los últimos 18 meses, producto del comportamiento de la caída de las tasas. Lo que llamó la atención de la Cámara de Diputados son precisamente las estadísticas que habla la señora Jaques, que están ahí, que están en los medios, y que ella acaba de decir, por ejemplo, que en el 2012 cobraron 3.789 millones de pesos. Y habla de una normativa, o sea, nosotros estamos hablando de los hechos. Evidentemente que las ganancias que los bancos están ganando a través de los fondos de pensiones, a través del dinero del pueblo, es excesivamente grande. No quiero entrar en consideraciones, porque es lo que la comisión está haciendo, porque es un deber del presidente de la comisión, pero del tema, evidentemente, que nosotros en el Congreso Nacional tendremos que tomar lo correctivo de lugar para evitar que esta situación siga sucediendo. En la actualidad, las AFP manejan 181 mil millones de pesos, equivalente a más del 7% del Producto Interno Bruto. Por el momento es todo, retornamos con ustedes al Centro de Noticias. Muchísimas gracias, Francisco. Muy buenas tardes.